Tiempo frío a fresco para este martes sigue el frío durante este martes. Foto, Tomás Bogado ser on Facebook ser on Twitter ser on G ser on LinkedIn ser on email ser on Pinterest ser on Tumblr ser on WhatsApp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter ser vía email ser on WhatsApp la dirección de meteorología pronostica un día martes frío a fresco, cielo escasamente nublado y vientos del sur. La temperatura máxima estimada es de 22 grados para gran parte del país. Se prevé un ambiente estable en gran parte del país, a excepción del extremo norte del Chaco, en donde se prevén algunas lluvias dispersas durante la jornada. Para el miércoles los pronósticos presentan pocos cambios, por lo que la probabilidad de lluvia seguirá manteniéndose significativamente baja en todo el país. A partir del día jueves, dicha probabilidad sufriría un aumento considerable, esperándose nuevas precipitaciones especialmente sobre los departamentos del centro y norte. El ambiente durante gran parte de la semana se presentaría con amaneceres y noches predominantemente frías a frescas. Las tardes irían de frescas a cálidas cartes inaugura mañana tramo vaquería en Palme Ruta 10 y subestación de Ande en Caguazú. Una genuina representante. De la mujer más gloriosa de América, motociclista ve de cerca a su muerte el auriazulgoza en lo más alto del clausura funcionario de Dinac en el Freezer. Iría a gerencia de cargas del Silvio Petirros y contenido externo patrocinado.